Si te cuesta ponerte a estudiar, te distraes con facilidad, a veces tienes la sensación de que pierdes demasiado tiempo y te distraes, te aconsejo ver los 5 consejos básicos que doy en este vídeo. Y si te funciona, puedes seguir viendo los siguientes niveles de estas técnicas de estudio. Primer consejo, dedica al menos 5 minutos a planificar tus tareas. Te puede parecer una pérdida de tiempo, pero al final vas a salir ganando, porque vas a tener apuntado en un papel todo lo que tienes que hacer, de tal manera que no te olvidas nada. Y además asignas a cada una de esas tareas un orden que vas a hacer en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etc. Y una cosa que es muy importante y además da mucha moral, vas a ir tachando las tareas que ya has realizado, de tal manera que te vas a dar cuenta de que vas mejorando, de que vas avanzando. Segundo consejo, empieza por aquello que más te cueste. A todos nos atraes, ¿verdad? Algunas asignaturas, algunas tareas concretas, pero lo cierto es que cuando empezamos a estudiar estamos más frescos, menos cansados. Por eso es importante empezar por aquello que más dificultades nos genera, porque requiere más concentración. A partir de ahí, según nos vayamos cansando, vamos entrando en aquellas asignaturas, en aquellas materias que menos esfuerzo nos cuesta o que más nos gusta, de tal manera que es una especie de cuesta abajo. Uno termina con lo más fácil cuando está más cansado. Pasamos ahora al tercero de los consejos, que dice así, asegúrate de tener todo lo que necesitas en tu mesa de trabajo. Porque claro, si te concentras cuando empiezas a estudiar y de repente te das cuenta de que te falta un libro, un cuaderno, un bolígrafo y te vas levantando una y otra vez, al final tu concentración se pierde. Y por tanto, tu ritmo de trabajo se ve constantemente roto por una serie de cuestiones que podías haber solucionado desde el principio. Por tanto, cuando te sientes, asegúrate por favor de que tienes todo. En cuarto lugar, te recomiendo que construyas tu propio espacio de trabajo. Porque claro, en la cocina donde va entrando gente, donde se oyen los cubiertos, donde se abren cajones o en la sala de estar donde está la tele encendida y donde hay mucho ruido, pues lógicamente no vas a estudiar bien. Lo lógico es que tengas tu propio espacio, que suele ser tu habitación, con una mesa bien iluminada, con espacio suficiente para poner sobre ella los libros, los folios, los bolígrafos... En definitiva, genera tu propio santuario de alguna manera, donde te sientas a gusto y donde sepas que rindes de verdad. El consejo número 5 tiene que ver con poner todo tu entorno en modo avión. Es decir, no me refiero únicamente al teléfono móvil, si bien es verdad que es la distracción más habitual, sino a todo lo demás. Tú estás estudiando, estás con el foco de atención en lo que estás haciendo. Y si pierdes el foco de atención, pierdes la concentración y por tanto rindes menos. Y al final, pues o sacas peores notas o tienes que estar dos horas dedicando a un tema que deberías dedicar únicamente una. Por tanto, insisto, aunque el móvil es lo más importante y recomiendo sacarlo fuera de la habitación o ponerlo en modo avión para no estar constantemente mirando si me llega un whatsapp, si me llega una notificación de no sé qué red social, etc. Sí que es verdad que hay muchas otras cosas que no son el móvil y que también conviene poner en modo avión. Es posible que estos 5 consejos te parezcan una tontería y la verdad es que son muy simples, muy sencillos. Ahora bien, lo que cuesta ponerlos en práctica, ¿verdad? Porque eso de poner el móvil en modo avión, no levantarme a la nevera a coger algo de comida o no estudiar con música, pues a todos nos cuesta. Sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero viene bien que nos lo recuerden. Yo lo que sí que digo es que si esto se pone en práctica, el rendimiento en los estudios estoy convencido de que mejora notablemente. Ahora bien, si consideras que esto lo tienes superado y que ya lo haces, yo lo que te recomiendo es que vayas a la descripción del vídeo y pulses en el enlace que te lleva al nivel intermedio. ¡Gracias!